de forma chistosa en él Tuve que rebotear Es que en el US de esto No, 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 tuve que rebotear el API Ahí ya salió otra vez ya todo Dale Vos querías cantarlo Bueno, para este 10 en 10 en honor al tema, pues quería dar un 10 en 10 de matrimonios pero estos son matrimonios de supervillanos Porque ya vamos a hablar de matrimonios de héroes Pero los villanos no se casan Ellos la secuestran O ellas la secuestran a ellos Pueden encontrar así amor conyugal La cosa es que traté de buscar villanos que estén casados O sea, no nada de vivir en el pecado, así acompañados Vivir de pescado Como animales No, sino que estos sagrados matrimonios O sea, ellos violan otras reglas Ajá Y también que los involucrados sean ambos supervillanos O sea, no es No es como Wilson Fisk y Vanessa Fisk Que ella no es superviana Pues es la doña Fisk Es maldita pero Ah, es la señora de Fisk Sino que es la doña Entonces, que vale El número uno Titania y el hombre absorbente Como las toallitas Absorbió toda la luz Mira Absorbente como las toallas Ah, qué paloma El poder del señor absorbente Pasando spoilers de las otras Ay, esa titania No, en serio ¿Qué está pasando? ¿Conocen algún productor, Mara? Que no recomienden Ya deja de jugar Simulador Me está olvidando Me aflige como Manea esos aviones De la vida Gracias Bueno, entonces Estos se conocieron Se juntaron en las En las miniseries De los 86 La titania de She-Hulk Secret Wars Se conocieron ahí Y está llorando Porque él quería algo Con el absorbente O con ella Ah, ok Eh, bueno Se enamoraron Se casaron Y pues Eh En un momento Donde el hombre absorbente Hasta se muere Pero la titania Se mantiene fiel Así no se No se junta con nadie más Eh, entonces Cuando revivió En el Inmortal Hulk Eh, están Así todos bien felices Y ahorita están Como con un poco De antihéroes Están ayudándolos Bueno, a veces Ya Eh, número dos El Sportsmaster Y Tigress Que son Eh, de la Era dorada Estos Estos Eh, se revela Que se casaron Cuando regresaron A los cómics Durante el 1960 Eh, tuvieron una hija Que se llama Artemis Que es la tigress Es la niñita Que está ahí Toda aburrida Estos salían En la serie De Stargirl También salían En la serie De televisión En la primera temporada Sale la pareja Y sale la hija Y son casados Eh, la onda Es que este La imagen La saqué De Brave and the Bold Que es uno Donde está Aquaman En un road trip Con su familia Así Y cabal La esposa Y el Aquababy Toda aburrida Entonces ve a la par Ah, hay unos super villanos Y está Sportsmaster Y la niña Estaba aburrida Es la misma cara Que el Aquababy Acá de la risa Eh, pero sí La hija también Es la nueva tigress Y pues se ha enfrentado A varios héroes En la JSA Sale más que nada Por ser ese tipo Pero es Sportsmaster Imagínate Eh, número tres Destiny y Mystique Que estos Eh, estas dos Perdón Es una pareja Lesbiana Eh, su relación Era como que No explícita Durante la época Del Comics Code Pero era Obvio Era bien obvio Yo no leía X-Men O sea, nadie dijo Somos matrimonio Y O sea, no se vio el Muá, muá, muá No se vio, pero Pero Vida conyugal Criando a A la Road Y así, pero Y era como que Gran Tuguer Pero Mira, mira, mira Y hasta después Que si ya Ya dice No, esta era mi Mi esposa Y ya sale toda la historia Yo hasta hace poco La vi a la Destiny Sin la máscara Esa feya Porque yo decía Ella es Qué onda De qué tripio No, pero Cuando finalmente Hace poco Lea un cómic Que sale sin la máscara Cuando la reviven En Cracón La reviven con La reviven sin máscara Con edad Con edad Sí, a todos Lo reviven con adultos Entonces No, no, pero Porque ella Ella era viejita Pues O sea, la Mystique Era longeva Ok, no La reviven Entonces joven Joven, ok Y sí, bien chula Ok Eh, deja ver O sea, me máscara El cielo Doctor Doom Que está tapando Una gran Acné La número 4 Bizarro Y Bizarro Lois Ah, sí Hay una Bizarro Lois Ajá Que es una Una historia De la Silver Age Creo que era Donde el ex Luthor Le pega a Luis Alain Con un red duplicador Pero crea un duplicador Imperfecto De Luis Alain Entonces dicen Bueno, se la presentamos A Bizarro Que es un duplicador Imperfecto de Superman Y él dice Oh, yo odiarte Como todo es lo opuesto Es porque la ama Entonces viene Se casa con ella Y se la lleva A Bizarro World Donde tienen a Un bebé Que es Bizarro Junior Número 1 ¿Y por qué está numerado Los tres? Ay, porque tienen Es que es un planeta De Bizarro Entonces hay Bizarro Número 2, 3, 4, 5, 6, 7 O sea, donde todos Son Bizarro En ese planeta Pues sí, pero Entonces, ¿por qué Los Bizarro? Pues sí, no, no Todos son iguales Tienen que reconocerse Ah Asumo No sé No estoy muy convencido Y los Vecinos Bizarro Número 1 También Vecinos Bizarro Número 1 Vecinos Bizarro Entonces, ¿es vecinos De quién? Porque también Está que no Eh Mira, Vecinos Bizarro Abundan por todos Eso es casi lo mismo Es como decir Agua mojada Ah Es redundante Número 5 Eh ¿Cómo se llaman estos? De Vector Y Vapor Del grupo De UFOs Bueno, Globo Ajá Que vaya Este es Este es una Este es un equipo De villanos Que Eh Dijeron Ey, miren Los 4 fantásticos Son 4 tipos Que subieron En una nave Sin escudos Antirradiación Eh Y eso les dio poder Vámonos Entonces Agarremos 4 Y vámonos En una nave Con menos escudos Y vamos ahí Y vamos a agarrar Más poder Más poder Más poder Entonces Hicieron eso Pero los interrumpe Hulk Entonces Los trae de vuelta a la Tierra Entonces Absorbieron poder Absorbieron radiación Y sacaron poderes Pero El plan de ellos Era absorber Más radiación Para tener Más poder Pero igual Se hicieron Más poder Entonces Los El Mr. Fantastic De este equipo Y la chica invisible Que es Que es Vapor Son parejas Están casados Ustedes No es el trío Galaxia Con otro más Si Para que Para que negarlo Son la misma Mierda Ok Deja ver Número 6 Scandal Savage Y Knockout Esta imagen Esta imagen No sé si Youtube No la va a bajar Pero Disfrútala Por mi A ver ¿Quién es Scandal ahí? Es la de pelo negro Y Knockout Es la de pelo rojo Que está más atrás Ok Pero Aquí está la cosa De que ellos Es la hija de De Savage Scandal Savage Es hija de Vandal Savage Ok Y Knockout Es una Fem Fury De Apocalypse O sea Es Bien fuerte Y toda la otra Entonces En una de esas Se muere Knockout En un El crossover Este No me acuerdo cual era Pero Donde matan a los New Gods Antes de Infinity Crisis Creo que O Final Crisis Sí Final Crisis Entonces Eh Viene la Scandal Dice Ah Me mataron a la novia Entonces Conoce a esta otra tipa Que se llama Liana Kersner Que era una stripper Que se parecía a Knockout Daría Y ya Junta con ella Engacha Entonces cuando regresa Knockout De la vida Porque Todo regresa Eh Viene y dice ¿Qué hacemos? ¿Con quién? Con las dos Estás haciendo un trío No es una pareja No entonces no cabe No cabe No pero sí Dos de las Dos de la pareja O sea Dos del trío Son Bien Así Sí Todavía Eh Número siete La Baronesa Y Destro Se casaron eventualmente En los cómics Sí Ajá Ahí está No sé qué pose están haciendo En esa portada Es una pose bien natural Sí Sí Yo creo que ahí está Cabrito en precipicio Casi Sí O sea Piquito más Yo creo que hicieron Una pose Y dije No me la pongan La ropa Pongan la ropa Pongan la ropa De recomendaciones Mira Deshacerse De la armadura Al principio Es buena idea Me cuento Que hay un actor De porno Que es pelón Así que hace miles de papel Y yo creo que se parece bien a Destro Yo creo que ahí lo agarraron Puto pereje que estaban pensando En esa portada No sé ¿Te imaginas con qué? Mami, mami Trágame el paquín Deshacerse Lo agrada la mamá Ni a ver Como no Como no De realidad Bueno la cosa es que Destro Es un tratante de armas Y la varonesa Es parte de la red De espionaje de Cobra Se juntan y todo eso Y son parejas Entonces un cómic Se revela que Está casado Y tuvo una hija Es más La varonesa Bueno Número 8 Punch and Jubilee Y son villanos ridículos De la DC Son un equipo de 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 Matrimonio De supervianos Que Más que nada Se enfrentaban a Al Capitán Átomo Los nombres están basados En un En un show de títeres Punch and Jubilee O algo que se llama ¿Qué era? Bah Títeres así Ridículos Que se pegaban entre ellos Era supuestamente chistoso Entonces Estos de Javier De día son Trabajan en Coney Island En un parque De diversiones Ahí Y de noche son Son ladrones De bancos Y No es una versión De la Poison Ivy Y la Y el Joker No De la Harley Quinn y Joker Harley Quinn No Pero si han salido En la Suicide Squad En algún En algún punto Punch Tiene botas Que le permiten Caminar en el aire Como el Trickster Y usa Unas armas Que le permiten Controlar a otra gente Como marionetas Y la Jubilee Tiene unas joyas Que tiran rayos Y hacen otros efectos Para ahí Está lijito también En la imagen Bueno La número 9 Rita Repulsa Y Lord Zed De los Power Rangers Sale que Bueno Rita Repulsa Fue la villana De la primera temporada De De la serie original De Mighty Morphin Power Rangers Pero como falló Tantas veces En conquistar la tierra Vino Lord Zed Que era como Que el jefe de ella Y dijo Ah cabrón Váyase de la mierda Yo me encargo Esta era Era No sé qué De nacionalidad De qué hablabas A ver qué idioma Era de otro show Era de otro show Que agarraron las escenas Y las adaptaron Y le hicieron un doblaje Todo malo Es que no había script Y no sabían Qué estaba diciendo Entonces Pues inventate algo Y que pegue La onda es que Eventualmente Uno de los planes De Rita Repulsa Para volver al poder Es que le da Una poción De amor A Lord Zed Se casa con él Y la idea era Matarlo Para tomar el trono Pero eventualmente También ella se enamora Entonces ya Como que Cayó recursos humanos De Lord Zed Y yo no Aquí si no Se queda casado Si no formalizan esto Le vamos a tener Que poner un complaint Entonces Después sale Así que están En vida matrimonial Bien típica Sale el gargito De la mano Y el hijo Fue Apocalypse El que salió En la película Hexman El hijo Hexman Era igualito No se parecía Al Ivanuz O algo así El de la película Era Oscar No el hijo Se llama Thrax O algo así Y salió en otra serie Era el mismo Moon Knight ¿Verdad el actor? Si Oscar Es que El Apocalypse Ah Apocalypse Están hablando dos cosas Número 10 Número 10 Número 10 El general Zod Y Ursa Y la Que le decía A la Ursa Kneel before Zod Y Cuatro Before Zod También Después de Joder Now you this way And Zod Will kneel Behind you Standing front of Zod Bueno Entonces Bueno Este cabal El general Zod Que era malo En Kripton Quería derrocar El gobierno Kriptoniano Etcétera Entonces Eventualmente Se junta Con las Secuaz Que es Ursa Una de esas Hasta los exilen En la zona Fantasma Pero bien tranquilos Ahí cazados Vamos a repoblar Este universo Fantasma Y tiene un hijo Que se llama Lord Zod Que es ese chiquitillo Que está ahí Que es un super Boycito malo Ahorita New 52 Creo que ahí están todavía Que por ahí andan Pero en la zona Fantasma Entonces Incluso En una última Historia Se hicieron Aliados De Superman Porque había Una amenaza Contra Kriptonianos Un enemigo común Entonces Dijeron Ayúdémonos Así que ahí están Matrimonios De super villanois Gracias Te comento Thank you Thank you